Hola a todos, bienvenidos a las noticias de la cultura, el arte y el entretenimiento. Inicio contándoles que más de 100 emprendimientos de las mujeres de nuestra ciudad de Pasto serán presentados en la Feria de Semillas, Sabores y Saberes que se llevará a cabo en la Plaza de Nariño los días 16, 17 y 18 de septiembre a partir de las 9 a las 6 de la tarde. Veamos. Continúan actividades de reactivación económica con mujeres empresarias de la ciudad de Pasto pues llega para este 16, 17 y 18 de septiembre la vitrina Semillas, Sabores y Saberes un evento que se realiza en el Parque Nariño al cual lo invitamos a participar. Desde la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género del municipio de Pasto en una articulación con una de nuestras instancias de participación que es el Consejo Ciudadano de Mujeres acompañados por la gestora social del municipio de Pasto, la doctora Marcela Hernández con una total voluntad política de nuestro alcalde del municipio de Pasto, el doctor Germán Chamorro de la Rosa vamos a realizar durante los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre la Feria de Sabores y Saberes una feria que viene haciéndose desde años atrás y que ya se reivindicó en el municipio de Pasto y es una acción muy importante para el Consejo Ciudadano de Mujeres. Emprendimientos en muchos campos económicos el que encontraremos en esta vitrina para fechas especiales que ya están llegando. Vamos a estar con mujeres de todos los sectores y mujeres que tienen diferentes emprendimientos en total son 100 emprendimientos, estamos a puertas ya de la celebración de una fecha especial entonces esperamos a todos y a todas para que se acerquen en la Plaza de Nariño los días 16, 17 y 18 de septiembre estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde entonces invitada a toda la ciudadanía para que compremos lo nuestro y fortalezcamos estos emprendimientos de las mujeres más en este tiempo de reactivación económica que lo necesita y poder hacer así de Pasto la gran capital. Esta es entonces la invitación a apoyar emprendimientos de mujeres empresarias de la ciudad de Pasto con la vitrina Semillas, Sabores y Saberes del 16 al 18 de septiembre Parque Nariño.